En el Cebolla, va a tocar, no toca. Ahora sí tocó. Abritos. Por el medio Trindades. Por la derecha ahora Giovanni. Y hay juego más a la derecha. Atención, Torres por aquel lado ahora. Lijaron para Álvaro. Le va a dar otra vez. No, levantó pasado el Cebolla. Al medio. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Peñarol, Benitos. Matías Benitos acaba de conectar para marcar el segundo. Y ahora sí, definitivo gol de la victoria para Peñarol. Podrá haber más goles. Lo que asegura el Carbonero son los tres puntos. La jugada por derecha. El envío de Álvarez para el Cebolla. Y ahí sí, la categoría del Cebolla la toca al medio. Y todo el arco para el gol de Britos. Dará Peñarol, 2 a 0. Sí, a mí me quedan dudas sobre la posición de Cristian Rodríguez cuando sale el pase de Álvarez. La habilitación es buena, busca algo distinto. Ahí pone la pelota, corre Cristian Rodríguez. Después sigue el salto justo para amortiguar, para pegarle al medio. Entra habilitado Britos. Insisto, la única duda que me queda es la posición de Cristian Rodríguez en el momento que parte el pase. Que lo merece Peñarol hace largo rato. Que le faltaba el último pase, la definición.